hola estamos en una edición que vamos a hacer sobre dibujo y como sea todo todo lo podemos hacer de varias formas pero esta la más básica el modo que puede hacer se llama chibi el modo chibi es un poco más complicado ya que puede ser un poco plausible si hacemos a todo como cantante principal este tipo de personajes son derivados del anime más o menos decimos que estos ciertos personajes los llaman siempre demonios ya que los tienen los ojos los tienen grandes ahora vamos a ver cómo podemos crea todo todo tienen más o menos su cabello poco alargado del lado izquierdo como ven de aquí lo tiene un poco largo de acá arriba le hacemos dos puntitas de su cabello todo puede ser un poco egoísta o enojona la podemos hacer con una carita feliz la carita del ángel que que es todo no importa si que no queda bien su carita esa es la cara de todo ahora vamos a hacerle la ropa como va es secundaria le hacemos su ropa de secundaria así así este personaje puede tener todas las cualidades de una cantante o si no de un artista las manos pueden ser pequeñas o largas como todo prefieras siempre vas a ver las diferentes características ese es el suerte de la escuela su falda su falda ella siempre como utiliza bota larga con tacón vamos a hacerle sus zapatos y siempre utiliza sus botas con calcetín nunca los utiliza con medias ni con nada este es todo y es el pequeño bocalo y es el pequeño bocalo nos da este prescription ese bar se puede haber lo que sea lo que sea es Gracias por venir a este tutorial y nos vemos a la próxima.